Hola muñeca y muñeco, hoy te voy a enseñar el origen de la Tayota rellena Para la década de los 70, era más fácil dejarse cargar con arena que comer carne Entonces una señora no tenía con qué rellenar una Tayota, la sacó, yo la hervió La partió por la mitad, le sacó la masa y la relleno otra vez, la horneó Y a eso le puso Tayota rellena Y lo mismo, come pan con pan Si alguien te pregunta que como tú sabes que la Tayota rellena es un disparate Dile na, que me lo dijo el chombo